Hola, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de este proyecto. En este caso vamos a trabajar ya, acordaros que es lo de la cabaña de madera, hemos trabajado ya estos cuatro bloques y ahora vamos a coger la dirección del quinto. De acuerdo, para ello vamos a necesitar otra vez otro imperdible en espera y como siempre y como os dije la vez anterior hemos trabajado 39 vueltas de manera que la hebra está con la punta de la aguja y el imperdible en espera que teníamos está en este otro lado. De acuerdo, y en esta parte de aquí no hay ningún imperdible que es de donde vamos a sacar los puntos. De acuerdo, recordaros como siempre que al final de este vídeo en la parte de aquí tendréis lo que es el botón de suscripción cuya ventaja es que aparte de ser absolutamente gratuito recibís todas las actualizaciones en vuestro correo electrónico en el momento en el que yo cuelgue actualizaciones en mi canal. En esta parte de aquí os aparecerá la lista de reproducción que recoge todos los vídeos que corresponden a este proyecto que estamos trabajando. Por otro lado en la parte de aquí YouTube os coloca un vídeo que consideré interesante dentro de mi canal y según vuestros gustos y que si es de vuestro interés yo os recomiendo que vayáis directamente a la lista de reproducción para ver desde el número 1. Y para finalizar, en la parte de aquí aparecerá el último vídeo que yo haya colgado dentro de mi canal y que por supuesto habréis recibido automáticamente en vuestro correo electrónico en el caso de estar suscritas. Dicho todo esto, nos vamos a poner en marcha. Como os he dicho vamos a trabajar el número 5 que sería el que está en este lado de aquí. De acuerdo, no hemos tenido en ningún momento en esta parte de aquí, hemos tenido en ningún momento ningún imperdible en espera. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es volver a colocar, como hemos hecho anteriormente, todos los puntos que tenemos aquí los colocamos en el imperdible en espera. No lo cierro porque lo ideal es que luego al final de todo, cuando ya tengamos todas las direcciones de la prenda tejida, cerremos todo de una vez. De acuerdo, para que sea la misma hebra la que nos cierra toda la vuelta, en vez de andar a trocitos. Porque daros cuenta que realmente, salvo este último que vamos a hacer, el resto estamos trabajando 40 puntos o 20 puntos. De acuerdo, entonces si cerráramos por trozos quedaría feo, por ejemplo en este caso, cerraríamos 40 puntos y esta parte de aquí habría que cerrarla después. Entonces casi es mejor cerrar todos los puntos que están abiertos, cerrarlos de golpe. Vale, y como siempre hemos hecho, lógicamente donde tenemos la hebra, la punta de la aguja tiene que ir en dirección a la hebra. Y en el derecho de la labor, de acuerdo, tenemos el imperdible aquí que nos marca cuál es el derecho. Y lo que tenemos que hacer es sacar, al final son 20, 20 puntos de este trozo, 20 puntos de este trozo y 20 puntos de este trozo. Es decir, en total tenemos que sacar 60 puntos, de acuerdo. En esta parte de aquí, que es donde hemos montado los puntos, veis, lo vamos por la manera en la que yo he montado. Como os comenté, que era una manera de sacar los puntos más suave. Entonces, se trata de que nos quede solo una hebrita. Entonces, de aquí tenemos que sacar 20 puntos, de acuerdo. Venga, luego iremos en la parte de ahí. Venga, vamos a ir poquito a poco. Vamos a sacar estos primeros 20 puntos. Vale, una vez que hemos sacado los 20 puntos primeros, los otros siguientes como siempre. De acuerdo, acordaros que deslizábamos por el punto de aquí, por el borde. Que en teoría tiene que ir solo, de acuerdo. Vale, entonces de aquí serían los siguientes 20. Y a continuación tenemos, porque todo eso es lo mismo, vale. Al final, toda esta parte de aquí. Entonces, hemos sacado 20 puntos en esta dirección. Y realmente en esta otra dirección, es decir, tal y como estamos sacando ahora, tendríamos que sacar 40 puntos. En total, 60. Vale, entonces, yo hasta aquí he sacado 58. El 59 es este de aquí, vale. Sería donde se formaría la bolita. 59 sería este de aquí. Y el 60 es el punto que tengo en espera. De acuerdo, que tengo en el imperdible en espera. Entonces, todo esto lo tenemos que trabajar a punto bobo derecho. Entonces, cojo este 60, lo tejo, pongo derechito. Y ahora acordaros que tenemos que tejer viendo la parte de aquí. De acuerdo, que era un poco incómodo, pero es la manera de trabajar. Entonces, vamos a hacer, como siempre, 38 vueltas de punto bobo. Y en este caso, este punto bobo lo vamos a tejer todo del derecho. De acuerdo, entonces, quedamos que cada una vamos a trabajar, como ya lo hemos hecho hasta ahora, esta pieza. Y cuando tengamos las 38 vueltas, lo que haremos será explicar en el siguiente vídeo qué es lo que tenemos que hacer, que sería cómo cerrar toda la vuelta del cuadro este que pertenece a la labor de cabaña de madera. Os agradezco muchísimo que estéis ahí, que sigáis este proyecto, vuestro me gusta o no me gusta. Y por supuesto, que compartáis y vuestra suscripción, que es lo que hace que nos anime un poquito a todos los que grabamos vídeos de YouTube para seguir haciéndolo y poderos enseñar las poquitas cosas que sabemos nosotros. De acuerdo, muchas gracias.